Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Madrigal. Villarreal frente a la Real Sociedad por la fecha 4 de la Liga. Villarreal viene a ganarle 2 a 1 al Zurich por la Europa League, por la fase de grupos. 2-0 le ganaba al Málaga, 0 a 0 empataba con el Sevilla en el Madrigal. Y perdía 1 a 0 frente al Mónaco por la Champions, que lo dejó afuera y se tuvo que dedicar a la Europa League. La Real Sociedad viene a empatar a 1 con el Español de local. 2-0 le ganaba a los Asuna de visita. 3-0 perdía contra el Real Madrid en su cancha. Últimos partidos, 0 a 0 el último en el Madrigal. 2-0 ganaba al Villarreal de visita. En diciembre de 2015, 25 de abril de 2015, empataban 0 a 0 en cancha del Real Sociedad. Vamos un poco a las alineaciones. El equipo submarino amarillo va a alistar a Senjo en portería. Mario, Ruiz, Musacchio y Costa. Medio juego un 4-4-2 clásico. Soriano, Trigueros, Bruno y Castillejo en el medio juego. Sansone y Alessandre Pato completan el probable 11 de Villarreal. La Real Sociedad, un 4-3-3. También clásico con Rulli, el argentino. Jerónimo Rulli, uno de los mejores arqueros de Argentina. Yuri, Martínez, González y Zuldua. La línea de 4, 3 en el medio. Vergara y Larramendi y Pardo. Y adelante, Zurutusa, José y Ollarzabal. Goleadores. José tiene 1 para el Real Sociedad. 1 tiene Costa para el Villarreal. Vamos con las probabilidades, pronósticos y predicciones. El equipo Villarreal creemos que va a ganar en su cancha entre 1-0 y 2-1. Vamos a ir por un 1-0. 1-0 con Alexandre Pato como el que más posibilidades tiene de marcar. Pero los porcentajes un poquito más bajos porque tampoco lo vemos al Villarreal tirando tiros, nada por el estilo. El porcentaje va a ser 40 para el triunfo de Villarreal. 30% para el empate y 30% para la Real Sociedad. Bastante parejo todo. Me faltó decir cómo estaban ubicados. Octavo está Villarreal con 5 unidades. Real Sociedad, décimo segundo con 4. Recién arranca, ¿no? La liga. No se olviden del parlay combinadas. Abajo está en Instagram. Se suman. Si quieren chequear los 6 resultados, el parlay combinado que hicimos para el día sábado. El día de hoy que se está haciendo este partido. Pero para el día sábado, 17 de septiembre. Súmense al Instagram y chequeen los 6 de 6 que metimos el sábado pasado. O sea, hoy, este sábado, como dijimos, el 17 de septiembre. Por lo menos, hay que pegar 6 de 6. Ser perfecto en un parlay de 6. Así que, atención. Pueden ir a chequearlo. Súmense. Y así ya estamos mejorando muchísimo los porcentajes. Así que estamos contentos. Ayuden los que no se olviden de YouTube. Ayudar los que ya saben. Y los que no, se agregan al Facebook personal y me preguntan cómo ayudar en el YouTube. Nada más. Un gran abrazo de gol para todos.